Yeah, 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 yeah Eh, 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 eh Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien, je, je, je Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien Quiero que, je, dame luz, yo sigo tus pies A donde vayas, te sigue la luna Tú eres mi galla, como tú ninguna, ey La noche está buena, qué rico se pasa en Kikeya Eh, eh, mi corazón es de arena, pero tú estás dejando tus huellas Eh, eh, cada vez que me miras sin parar le muevo en la cadera Eh, eh, esto aquí no termina, nos fuimos a Ruli la noche entera Eh, 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 y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol, tú y yo solito y el sol, ey Si me dejas te hago todo lo que a ti te gusta A ti te gusta, ey Rompe esto que yo pago, esa vaina no me asusta, no me asusta Eh, eh, si tú te tardas, te beso primero Pártate mala, dale, ponte cuero que nadie se va a enterar No, no, no pares de bailar, eh, eh, nadie le va a llegar A lo de nosotros esto es más allá Eh, eh, si tú te tardas, te beso primero Pártate mala, dale, ponte cuero Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol, tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol, tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.